de pedir perdón por los errores, pero que eso no significa que tiremos por la borda la construcción de su futuro. Quiero que vayamos y le digamos a cada pibe, a cada piba neuquina que defendemos su beca para ir a la universidad, que defendemos la universidad pública, gratuita, de calidad, inclusiva, que defendemos el derecho a tener salida laboral y el programa de empleo joven, que le defendemos el derecho a tener la oportunidad de tener capacitaciones para el nuevo mundo del trabajo, que no tiren por la borda todo lo conquistado, que necesitamos que cada joven neuquino, neuquina, nos ayude a construir ese proceso de desarrollo económico que pone a Neuquén como uno de los motores de crecimiento y desarrollo del siglo XXI. Y les quiero pedir a ustedes que llevan en el corazón el sueño del país del progreso, que llevan en el corazón el sueño de la Argentina que elimina las asimetrías, que llevan en el corazón la convicción del federalismo como valor, que vayan casa por casa, barrio por barrio, fábrica por fábrica, comercio por comercio, a decirle a cada argentino y argentina lo peor ya pasó, lo que viene es mejor, vamos a poner de pie a la Argentina.